Hay una gran noticia para los fanáticos de una de las series más emblemáticas de los noventas y que creo que además pues generó un fandom muy poderoso, ¿no? Ahora sí que es una muy buena noticia porque HBO ha confirmado pues la continuación de la serie Sex and the City. Aquí estamos viendo la imagen que ya se dio a conocer en donde como ustedes pueden notar pues nos falta una, nos falta Samantha. La que le echaba sabor al caldo, ¿no? Pues sí, la ninfómana. ¿Ninfómana era ninfómana? Pues sí, era ninfómana, ¿no? Pero muy divertida. Sí, nos falta la ninfómana y es porque pues dicen que no toleras a Jessica Parker en la vida real. Son enemigos y enemigas. Ajá, te acuerdas que hicieron dos películas, la primera muy buena, la segunda ya muy mal porque dicen que en la segunda. Ya se odiaban. Ya se odiaban, o sea en la serie nunca se odiaron, ni en la primer película. Se odiaron justo en esa filmación y luego en la promoción y cuando les toca filmar la segunda parte de la película ya no había química. Sí, pero va a ser una continuación. Así como si nada, creo que algo así le llaman. Regresa. Esta serie fue muy importante. Pues a ver cómo justifican la ausencia de Samantha, ¿no? Sí. La van a matar, la van a enfermar, ¿o qué va a pasar ahí? Pues sí, porque eso puede generar tensión a lo mejor en los primeros capítulos, ¿no? Puedes generar tensión a través de algo que generen con ese personaje. Pues yo no vi la serie, vi las películas, pero sí como que hace falta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también las otras tres son buenísimas. Claro, Cintia Nixon, Sara Jessica Parker y la del medio, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, pero es como la ñoña, ¿no? La ñoña. Como la frágil. Pero mira, después de la serie, de que se acabó la serie, ¿cómo cambiaron sus vidas? Por ejemplo, Cintia Nixon, la pelirroja, salió del clóset. Ajá. Y se casó con su mujer. Sí, sí, sí. Y tienen niños y toda la cosa, ¿eh? Claro. Y en el caso de Sara Jessica, pues es una estrellota, porque además ella es la productora. Es la productora, claro. Es la productora. Yo creo que por eso hay conflicto con Samantha, ¿no? Porque al final del día, pues es juez y parte. En el caso de Sara Jessica Parker, o sea, ella le puede dar indicaciones y al mismo tiempo es compañera de trabajo. Es su patrona, como quien dice. Ajá. Y yo creo que ahí es donde se pueden quebrar las relaciones, ¿no? Porque, pues...